Una inflación que se acelera con respecto al último dato que teníamos del mes de diciembre, pero hay que decir también que la curiosidad del caso es que esta vez las consultoras privadas estuvieron relevando un número inferior, hablaban de un 2,5, 2,6%, creían que la inflación del primer mes del año iba a estar igualando a la de diciembre, sin embargo se acelera y trepa al 2,9%, ahí nomás del 3%. Hay que decir que si uno mira el acumulado fijándose en enero con respecto a enero del 2018, la inflación ya supera el 49%, y desglosando los rubros, otra vez alimentos y bebidas empujó al índice general de precios con una inflación para este sector del 3,1%, también otros rubros como los servicios de agua, de electricidad, de gas y combustible, estuvieron por encima de ese problema, dio más del 3% de inflación para este sector, y el rubro de comunicación que pegó un salto superior al 7% en el primer mes del año. Todo esto lo vamos a analizar en un ratito, pero es un índice que preocupa porque es mayor al esperado.